Estrella Federal vuelve a abrir sus puertas el viernes y el sábado desde las 18 horas y en esta oportunidad hemos también convocado a artistas populares que quieran homenajear a la mujer y vamos a estar exponiendo sus obras en el salón de usos múltiples de este lugar en el mismo horario que la feria. ¿Cuál fue la repercusión que tuvo entre los artistas y también por otro lado entre los emprendedores? Porque es un atractivo más para que la gente se acerque. Los emprendedores siempre ven con muy buenos ojos que uno le sume algo más a la feria como para hacer un llamador para que nos visiten. Así que los emprendedores muy contentos. Son 32 emprendedores que en esta oportunidad van a estar exponiendo sus productos y comercializándolos. Y respecto de las personas que han pedido para mostrar sus obras, fue muy bien recibido el espacio entendiendo que no entraban en otras calificaciones como para poder mostrar sus obras en otros espacios. Esto de generar espacios se transforma en un eje fundamental. Tanto para los emprendedores que tienen un espacio propio para comercializar y para mostrarse. Y también ahora de artistas populares que en homenaje a la mujer van a estar mostrando cómo nos han visto, cómo nos han mirado tan distintas y tan iguales que somos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!